Quería empezar pues esta nueva unidad del curso de Ecología de los Medios dedicada a la mediatización y a la medialogía hablándoles un poco acerca del texto de De Frey que nos habla de introducción a la medialogía. Hace un par de clases les propuse que introdujéramos en una caja simbólica un objeto que tuviera un valor representativo para nosotros. Entonces luego de que todos pusimos un objeto importante para nosotros que podría estar guardado en una caja por años y que luego lo encontraran pues íbamos a descubrir si ese objeto que habíamos introducido en esa caja era un medio o no lo era. Entonces pues la idea de hoy es que a partir del concepto de medialogía podamos empezar por responder esa pregunta. Y es que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que desde el punto de vista de la ecología de los medios todos los artefactos creados por el hombre pueden ser considerados medios. Entonces aquí decimos artefacto igual a medio. En el caso por ejemplo en el que yo introduje en la caja un collar de semillas podemos decir que ese collar es un medio. Aunque el collar esté compuesto de semillas que no fueron creadas por el hombre, el collar en sí mismo lo es. Por lo tanto actúa como medio. Es importante que tengamos en cuenta que la mayor parte de los artefactos que hemos creado parten de recursos naturales que no fueron creados por el hombre. Sin embargo se entienden como medios porque los intervenimos con un propósito específico. Pero entonces ustedes se preguntarán ¿cuál es entonces la diferencia entre medio y tecnología? Porque como hemos visto en clases pasadas, todos estos artefactos también pueden ser considerados artefactos tecnológicos. Entonces quisiera que respondieran brevemente ¿cuál creen ustedes que es entonces la diferencia entre medio y tecnología? Bueno, para Debrey, perdón, para Postman la tecnología es lo que sería el cerebro para la mente. Es decir, que nosotros tenemos una mente que funciona bajo una tecnología o soportada por una tecnología que sería el cerebro. Esta frase del cerebro es para la mente lo que la tecnología es para el medio es muy aclaradora porque incluso ahora que estamos en una época en la que hay un interés cada vez más alto sobre cómo funciona nuestro cerebro, creo que es imposible diferenciar en muchos casos la mente. Creo que es imposible diferenciar en muchos casos la mente del cerebro. Muchos psicólogos estudian la mente a través del cerebro porque no podríamos entender la mente sin un cerebro. Y incluso cuando decimos, bueno, estamos en un estado anímico X o tenemos recuerdos de esta o esta naturaleza, se iluminan partes del cerebro específicas. ¿Podría existir entonces la mente sin cerebro? No. ¿Podría entenderse el cerebro sin una mente? Tampoco, ¿no? Entonces, aunque el cerebro y la mente parecen docentes independientes, la verdad es que trabajan en una relación muy simbiótica. Y eso mismo sucede con la tecnología y el medio. Luego Postman nos dice que la tecnología es simplemente una máquina, un aparato, pero el medio es el entorno social e intelectual que crea esa máquina. Creo que esa distinción entre lo social y lo material, pues ya la discutimos cuando veíamos las perspectivas a través de las cuales se estudiaba la tecnología. Y vimos que de pronto esa distinción entre lo social y lo técnico, pues a veces no es tan efectiva para entender la complejidad de la tecnología. Entonces, a pesar de que esta frase nos ayuda a identificar un poco la diferencia entre medio y tecnología, creo que yo me quedaría con la definición un poco más general, pero más abarcante, en la cual entendemos por medio cualquier artefacto creado por el hombre. Y en ese caso, entonces estaríamos equiparando en tecnología a medio, porque en la tecnología participa tanto el entorno social e intelectual de una comunidad como los artefactos que esta comunidad usa o crea. Bueno, yo quisiera que ya entrando en el texto propiamente de Rey que leímos para este curso, si ya hemos entendido un poco más cuál es la distinción o cuáles son las semejanzas entre medio y tecnología, tratáramos también de acercarnos un poco a esa diferencia entre medio y mensaje. Porque desde el principio del curso empezamos a decir que McLuhan, o tenía eco esa frase de McLuhan, el medio es el mensaje. ¿Qué queríamos decir con el medio es el mensaje? ¿Qué transmite esta frase de McLuhan? Entonces, lo primero que les pregunto sobre esto es si ustedes creen que Debrey estaba de acuerdo o no con esa expresión. Quiero que escriban ahí brevemente si creen que Debrey estaba de acuerdo con McLuhan, o si al contrario lo que hace en su texto es una crítica a esta expresión. Bueno, para Debrey el medio no es el mensaje. Él dice que la frase de McLuhan es un sofisma, es decir, es una mentira que quiere aparentar ser cierta, ser una verdad. Pero esa metedura de pata, así lo dice Debrey, da justo en el blanco. Y da justo en el blanco porque de alguna manera pone el foco en el medio. Nos habían importado hasta ese momento muchísimo los mensajes. De hecho, seguimos diciendo el contenido es el rey. Esa es una frase que se utiliza muchísimo en entornos digitales. Pero parece que esa pregunta por el medio, no por el mensaje, cayera en un segundo plano. Entonces, cuando nos dice Debrey que McLuhan dio en el blanco, dice dio en el blanco porque es que es muy importante considerar la importancia del medio. Pero si nos dice el medio es el mensaje, entonces, ¿qué es el mensaje? Quisiera también que ustedes con sus palabras respondieran a esta pregunta. ¿Qué creen que es un mensaje? Bueno, Debrey utiliza esta proposición que es 2 más 3 igual a 5 y nos dice no es un mensaje. ¿Por qué creen que no es un mensaje? ¿Por qué él nos dice esto no es un mensaje? Bueno, lo primero es que no va dirigido a un destinatario. Cuando decimos 2 más 3 igual a 5, esto pues no pretende llegar a una comunidad, a un público, a un usuario específico. Es una proposición muy general. Tampoco se puede vincular con un emisor. ¿Quién lo dice? No, no sabemos quién dice 3 más 2 igual a 5. Tampoco es descriptivo. Es decir, no nos explica por qué, de dónde salió ese 2, de dónde salió ese 3, 5, qué simboliza, cómo se realiza la operación de la suma, o de dónde viene la operación de la suma, qué se puede entender por suma. No hay ninguna descripción sobre esa proposición. Y tampoco podemos decir que esa proposición pertenezca a las creencias particulares o a las certezas más generales de una comunidad. Entonces, estas cuatro características por las cuales 2 más 3 no es un mensaje, son las que nos ayudan a identificar cuáles son los mensajes. Entonces, sabemos que los mensajes son aquellos que van dirigidos a un destinatario, que tienen un emisor, que describen de alguna manera, y cuando hablamos de descripción, lo hablamos en un sentido muy amplio, y pertenecen a las creencias individuales o a las certezas generales. Estas serían unas características iniciales para poder distinguir qué es un mensaje con relación a lo que puede ser un medio, que es bien distinto, ¿no? Pero entonces, del rey nos dice, ojo, que aunque esto sea un sofisma, y aunque realmente el medio no sea un mensaje, es una mala idea justa. ¿Por qué lo dice? A ver, respondamos a eso. ¿Por qué el medio es un mensaje, es una mala idea justa? Porque el medio puede designar realidades de distinta naturaleza, realidades que no se contradicen, sino que se superponen unas sobre otras. Cuando hablábamos de geocaching, por ejemplo, decíamos geocaching contiene, por ejemplo, distintos, distintas tecnologías. Es una plataforma, es una app, es un sitio web. También utiliza los mapas de Google, los satélites, toda la posibilidad que ahora hay de geolocalización. Y todos estos medios, el GPS, los mapas de Google, la app, no se contradicen en sí mismos, sino que en geocaching convergen. Entonces, esa es la realidad plural de un medio, ¿no? Y en esa realidad plural del medio, podemos distinguir cuatro perspectivas sobre las cuales se puede analizar el medio. Primero, el medio es un dispositivo de difusión. De difusión, porque lo que yo pongo ahí, el mensaje que pongo ahí, se difunde, ¿no? Y entonces, podemos ver que el geocaché que yo escondí o el que encontré y sobre el que dicen comentario, es conocido por otro, por un tercero. Y en esa medida, el medio se convierte en un dispositivo de difusión. A la vez, es un soporte físico de inscripción y almacenaje. Cuando hablamos de físico, en el caso de Debrey, él alude a esa materialidad del medio, que cuando lo estuvimos viendo en geocaching, por ejemplo, podemos distinguir que esa materialidad ya se expresa de diferentes formas, no necesariamente análogas, sino también digitales. Es decir, que cuando nosotros hablamos del soporte físico del medio, estamos hablando de entidades como el geocaché que se esconde o el mapa en el cual yo identifico la geolocalización de esos geocachés. Entonces, sin esos mapas no habría una inscripción, no habría un almacenaje de toda esa información que yo tengo. Entonces, por lo tanto, geocaché, de alguna manera, es un repositorio. Es también un cajón en el que yo guardo información de toda esa complejidad de medios que convergen ahí. Entonces, por eso podemos decir que el medio designa un soporte, a la vez que un procedimiento general de simbolización. Y ya hablábamos de todos esos procedimientos que incluyen los medios para poder ser usados, ¿no? En este caso, el procedimiento que normatizan geocaching para que un usuario pueda esconder o pueda encontrar un geocaché. Y luego, un código social de comunicación. No nos comunicamos de la misma manera a través de WhatsApp que a través de una llamada telefónica. Por lo tanto, el medio designa también una forma específica de comunicación, un conjunto de códigos que le son connaturales al medio, ¿no? Diciendo esto, creo que queda más clara la distinción entre lo que es un mensaje y lo que es un medio, ¿no? Ahora, de todas maneras, de rey nos dice el lugar más oscuro, bueno, él no nos lo dice, lo cita, dice el lugar más oscuro es siempre debajo de la lámpara. Y me gusta mucho esta expresión porque, sobre todo, los medios que tienen pantallas emiten luz. Y la luz nos atrae, ¿no? Y los medios nos atraen, nos embelezan, nos ponen a mirarlos, pero de esa manera también nos ocultan su propia naturaleza. Entonces, cuando nos dice Ebre que el lugar más oscuro es siempre debajo de la lámpara, es porque nosotros no habíamos reparado en la esencia misma del medio por estar tan encandilillados con la luz que del medio sale, ¿no? Que como la luz de un foco que atrae a las polillas, ¿no? Y lo explica muy bien con su libro. Dice, bueno, el libro que yo escribí, en este caso, pues, el libro de introducción a la medialogía, es al mismo tiempo un medio y un mensaje. Entonces, aquí vuelve a cruzarse la pregunta que parecía haberse respondido inicialmente, ¿listo? Y ya teníamos, claro que era un medio y un mensaje, pero llega un punto en el texto en el que Ebre nos dice, entonces, el libro que yo te escribí, que ustedes tienen en las manos, él supone que lo estamos leyendo físicamente, no, no, que estamos leyendo un PDF, como es el caso, ¿es un libro, es un medio o es un mensaje? Y dice, es al mismo tiempo los dos. ¿Y por qué es al mismo tiempo los dos? Porque el libro está compuesto de otros medios. Y volvemos entonces a retomar esa visión ecológica del medio, en el que el símbolo, es decir, el mensaje, siempre dependerá o estará supeditado al soporte. Entonces, aquí distinguimos una dimensión material de los medios y una dimensión social de los medios. Por un lado, el libro, en este caso, pues el libro de introducción a la medialogía, está hecho de caracteres alfanuméricos, de letras, es decir, no habría sido posible sin la escritura. Entonces, nos dicen, no, es que yo no podría haber escrito esto en francés, perdón, en tira cómica y haber dicho lo mismo, lo escribí. Y al escribirlo, esa escritura le confiere al mensaje una forma específica. Si yo, en lugar de haber hecho un texto, hubiera hecho un dibujo, pues obviamente el mensaje sería completamente distinto. Entonces, el primer medio que tenemos aquí, que es la escritura como tal, está condicionando completamente al mensaje, ¿no? Por otro lado, de lo que nos dicen, tenemos una lengua, él escribe en francés. Este libro nos llega a nosotros en español, pero el libro originalmente se escribió en francés. Piensen qué habría pasado si nadie lo hubiera traducido. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos haber accedido al texto de introducción a la medialogía si estuviera en francés? Resulta que el francés, pues para los que nacieron en Francia, es natural, es transparente. Igual que para nosotros el español, pues es como algo como tan normalizado que no le prestamos atención. Pero la lengua tiene una importancia enorme, porque no decimos las mismas cosas en francés o en inglés o en chino. No podemos decir lo mismo, de hecho por eso existe la traducción, que la traducción es siempre una modificación, una interpretación de ese texto original, ¿no? Y vemos el mundo a través de la lengua con la que nacemos. Y la lengua es al mismo tiempo un vehículo social que nos identifica con una cultura específica. Por eso, por ejemplo, los catalanes tienen y han tenido históricamente una defensa tan importante del catalán como lengua, aunque solo lo hablen en la comunidad autónoma de Cataluña, porque la lengua los identifica socialmente. Entonces, aparte de que es un medio de comunicación, es un vehículo cultural y social importantísimo. Bueno, luego tenemos el papel. Resulta que el papel del libro, en este caso el papel con el que se hace en primer lugar el libro de introducción a la medialogía, llegó de China en el siglo XIII. Pero si el libro de introducción a la medialogía se hubiera escrito antes del siglo XIII, pues entonces seguramente habría sido escrito sobre papiro y sobre papiro o incluso si vamos al siglo II después de Cristo en una tablilla de arcilla. Entonces, ese libro compacto, manejable, que es el que se logra a través del medio, como tal introducción a la medialogía, es el resultado también de una tecnología específica, de un artefacto. Que tiene un soporte material que le confiere unas características distintas. Por ejemplo, la organización de la página, la organización por capítulos, la distribución lógica de las ideas en un discurso lineal, que podría no serlo si en lugar, por ejemplo, de que Frey hubiera escrito este libro. Como libro hubiera creado un hipertexto y diéramos las diferentes capas que forman sus ideas, todas superpuestas en una pantalla. Luego tenemos la empresa, pues es que no podría haber escrito introducción a la medialogía si no existiera un editor, una casa editorial, una empresa que se dedica desde el punto de vista comercial y social a distribuir esa tecnología. Entonces, aquí vemos que el libro que parecía algo como tan obvio y que decía, sí, uno puede creer que el libro lo escribí yo, pero en realidad el libro, Introducción a la Medialogía, ha transitado por un montón de Caminos que lo convierten en un objeto casi como una emboscada, como un objeto sorpresa, como un objeto mágico, pertinoso, contradictor. Porque el libro en sí mismo no lo escribí yo. Entonces, aquí la simbiosis entre el mensaje y el medio se hace evidente, ¿no? Entonces, por eso, pues nos dice de Frey que la idea del medio es el mensaje. Tampoco es que sea tan desatinada, ¿no? Entonces, esto nos sirve para introducir el concepto de media esfera. Yo lo he puesto acá con esta imagen que me parece tan, tan disiente, separada, de reloj junta. Dice media esfera es una sola palabra. Pero es que piensen que nosotros vivimos en un planeta de medios, de medios conectados, como se ve en esta imagen, que conforman como nuestra propia biosfera. Quisiera que ustedes con sus palabras, espero que no con las de Frey, describieran qué es una media esfera para ustedes. Bueno, de Frey nos dice que una media esfera significa o la compara con una biosfera. Y aquí vuelve otra vez la metáfora ecológica a ser muy útil para explicar cómo nosotros estamos recubiertos por una multitud de ecosistemas mediáticos y de micromedios que albergan ese macromedio. Y nos dice que nosotros somos la mentalidad de un instrumento. A mí me parece eso tremendo. Es decir, que nosotros somos como el cerebro de la máquina. Nosotros somos la mentalidad de los medios. Y esta frase viene en parte muy inspirada, obviamente, de McLuhan, que ya nos hablaba de el medio como extensiones del ser humano. Porque cuando dice nosotros somos la mentalidad de ese instrumento, nos dice el instrumento reúne un conjunto de procedimientos hegemónicos. Y un mismo tipo de medios de transmisión de mensajes. Entonces aquí nos habla de unos procedimientos hegemónicos o de un tipo de medios que han sido la forma instrumental de canalizar nuestra mentalidad. Y esas biosferas no las identifica como tres. La logosfera, la grafosfera y la biosfera. Entonces ya para terminar esta primera introducción a la medialogía, que es una gran área de estudios que ya tiene carreras propias con mediólogos que se dedican completamente a este tema. Pues yo quisiera cerrar esta primera aproximación con la solicitud de que ustedes me escriban brevemente para ustedes que es la logosfera, la grafosfera y la biosfera. Y si creen que ese pequeño objeto medio que ustedes metieron en nuestra caja, pertenece a una de esas tres esferas. ¿Y por qué? ¿A cuál de ellas pertenece? Muchas gracias.